Hola amigos, bienvenidos a esta emisión especial. Teníamos ya prácticamente más de una semana sin vernos, sin comunicarnos, sin ofrecerles información porque estábamos ocupados haciendo unos trabajos en Europa que pronto les vamos a presentar. Pero por ahora, bueno, queremos interactuar con nuestra familia de Sin Filtro, puesto que teníamos muchísimos días sin hablar, ya nos estaban haciendo falta. Esto es un compromiso que tenemos con cada uno de ustedes para llevar la información. Y hoy hemos decidido hacer un programa que va a estar dedicado a conocer más o menos los pormenores de dos casos que son muy llamativos para la opinión pública. El primero de ellos es el del general Clíber Alcalá Cordones. Para los que no lo recuerdan, él es venezolano, estuvo ligado a Hugo Chávez desde un principio. Posteriormente, pues, formó parte del régimen de Hugo Chávez y, en final, el de Nicolás Maduro, hasta que él renunció, se fue a Colombia y luego, bueno, hubo acusaciones en su contra y algunos elementos que le han llevado a él a entregarse directamente a la DEA. Vamos a presentar una serie de evidencias de lo que se está discutiendo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde está este caso, que, por cierto, ha generado mucha información, algunas encontradas, puesto que en las audiencias que se han dado a conocer, pues, han habido dos perspectivas que vamos a tratar cuando estemos señalando sobre ese caso. Y el segundo es relacionado con Ghislaine Maxwell. Ghislaine Maxwell, la ex pareja sentimental de Jeffrey Eifstein, quien murió, se suicidó en la cárcel de acuerdo a los registros federales, pues, ella está siendo juzgada en estos momentos también aquí en Nueva York. Y en estos momentos el juicio tomó un receso y, bueno, ya se han dado a conocer una serie de elementos. Ya vamos con el primero y el segundo de estos análisis que voy a compartir con ustedes. Pero antes quiero darle la bienvenida a todas aquellas personas que a esta hora se están integrando a nuestro superchat. Recuerden que para nosotros es muy importante que ustedes nos apoyen. Nos apoyen con un like, nos apoyen distribuyendo estos videos y también pidiéndole a sus amigos que se suscriban a nuestro canal de Sin Filtros, puesto que, pues, estamos en estos momentos metidos prácticamente en el silencio de los algoritmos. Y si ustedes nos ayudan, vamos a salir del silencio, de la oscuridad. Pensamos que solo a través de la comunidad Sin Filtros podemos seguir adelante. También si quieren apoyarnos y al equipo que me acompaña, pueden pasar por patreon.com slash venezuelapolítica. Allí pueden hacer sus aportes para el equipo de Sin Filtros. Quiero saludar a María, a ver, ¿quiénes están por aquí? Umar López, Mari Castro, Esther Arribas León, bienvenidas todas. Aquí está Yajaira, Camila, Migdalia Chirinos, nuestra querida Migdalia Chirinos, que está acá de vuelta. Mil gracias, Norma Flores, un gran saludo. Bienvenido a nuestras llaves, a Lontan, a Nesta, a Tamaris López, que por aquí no sé si está o no, y la Bella Camino. Bueno, bienvenidos todos. Así que vamos a empezar. Hoy estoy solita porque quería conversar con ustedes sobre estos dos casos. Y les digo, el primero de ellos es el del general Cliver Alcalá Cordones. Este caso en particular, quería comentarles que está nada menos y nada más que en el distrito sur de Nueva York. El general Cliver Alcalá Cordones está acusado en un solo, lo que se conoce como andaymen. Andaymen es una acusación formal contra alguien que ha pasado ya por el gran jurado. En la justicia de los Estados Unidos está primero el gran jurado, donde los fiscales llevan las acusaciones y esas acusaciones son evaluadas con las evidencias, de tal manera que el Departamento de Justicia no vaya ni a perder el tiempo ni el dinero, porque la justicia criminal en Estados Unidos es muy costosa antes de llevar a alguien, acusar a alguien, por ejemplo, a este individuo, Cliver Alcalá Cordones, de delitos relacionados con el narcotráfico y con el terrorismo, de ser parte del cartel de los soles, y adicionalmente a ello de ofrecer una recompensa de 10 millones de dólares si los fiscales no tienen cómo probar ese caso. Por tanto, antes de que se produzca una acusación en contra de algún ciudadano, particularmente los extranjeros, ellos revisan todas las acusaciones que se dan, todas las evidencias que tienen, todo lo que se presenta para que los fiscales tengan el caso, lo que se llama blindado, es decir, que no lo vayan a perder en la corte. Para los que no recuerdan a Cliver Alcalá Cordones, Cliver Alcalá Cordones, para los venezolanos y los que no son venezolanos y que nunca habían oído hablar de este militar, él está siendo señalado por ser parte del cartel de los soles. El cartel de los soles es una organización criminal que ha sido demandada por el gobierno de los Estados Unidos en función de que parte de ese grupo ha trabajado de acuerdo a los fiscales para nada menos y nada más que inundar de cocaína a los Estados Unidos. Para los fiscales federales que hicieron la acusación contra Cliver Alcalá Cordones, también ofrecieron esas mismas perspectivas dentro del andaimen entre otros supuestos miembros del cartel de los soles entre los cuales se destaca, bueno, dice el andaimen directamente estos señores, ¿ok? Está Nicolás Maduro, está el señor Vladimir Padrino, Michael Moreno, y ustedes pueden ver en la parte principal a la izquierda donde está Cliver Alcalá Cordones, aparece Diosdado Cabello, el Pollo Carvajal, Tarek El Aizami, Jocely Ramírez, también está Edilberto Molina Molina, está León Mesa Domínguez, Néstor Reverol, aquí aparece también Nervis Villalobos, Paziski Villalobos, y también otros miembros que se consideran parte de esta organización criminal. Cuando ellos hablan de organización criminal, están hablando de un agente que se dedica exclusivamente a lo que es la parte organizativa, donde aparece pues señalado nada menos y nada más que Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Tarek El Aizami, etcétera, el señor Cliver Alcalá Cordones, que como les digo es general, está vinculado a la parte, si se quiere, de organización principal, por eso él aparece entre el grupo de los que tienen 10 millones de dólares de recompensa por si se llega a conseguir que los arresten. Y en base a esto es importante destacar porque cuando Cliver Alcalá Cordones conoció la acusación que se dio, pues prácticamente se dio desde acá, desde Nueva York, eso fue en el mes de marzo del año pasado, Cliver Alcalá Cordones decidió inmediatamente evitar que esta recompensa fuera pagada a los grupos de violencia organizada en Colombia, porque él se conseguía en territorio colombiano, supuestamente trabajando para lo que luego se conoció como la Operación Gedeón. Él se entregó a las autoridades de los Estados Unidos cuando se dio a conocer la información de que su cabeza tenía un precio, un premio de 10 millones de dólares para aquellos que lo entregaran. Por eso es importante entender desde un principio qué fue lo que pasó con el general Cliver Alcalá Cordones. Él se entregó en Colombia, la DEA lo asumió y lo trajo a la ciudad de Nueva York y él no fue a la cárcel por donde generalmente van los acusados en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, que es la cárcel del Centro Metropolitano, donde estuvieron los narcosobrinos, pero también donde, por cierto, se ahorcó, se quitó la vida Jeffrey Einstein, según los documentos federales. Esta cárcel en estos momentos tiene una serie de restricciones por la muerte de Jeffrey Einstein, pero también por el asunto relacionado con las restricciones del coronavirus, razón por la cual las personas que estaban en esa cárcel, unas fueron movidas a la otra cárcel federal que está en Brooklyn y algunos, como el general Cliver Alcalá Cordones, están en otras cárceles fuera de la ciudad de Nueva York esperando que se resuelva el problema. De todas maneras, vamos a entrar entonces en detalle sobre qué es lo que el Estado, el gobierno o la Fiscalía de Estados Unidos le señala a Cliver Alcalá Cordones, por qué paga 10 millones de dólares de recompensa o qué propuso pagarla. Al principio, cuando se hizo una acusación, hay que destacar que Cliver Alcalá Cordones formaba parte de la lista OFA, de la lista OFA, que es una lista que hace a través del Departamento del Tesoro el gobierno de los Estados Unidos para engrosar a lo que llaman acusados o señalados de formar parte de organizaciones criminales o de aquellos que tienen algún elemento que no satisfaga a las políticas y regulaciones del gobierno de los Estados Unidos. Por lo general, cuando se incluye a alguien en la lista OFAC, son acciones de carácter administrativo y político, es decir, es el gobierno el que decide someterlo una vez que se hacen algunas investigaciones y son trámites administrativos que busca si se quiere limitar las acciones financieras de estos individuos. Por lo general, allí hay narcotraficantes, lavadores de dineros y otro tipo de personajes que forman parte de los señalamientos que hace el Departamento del Tesoro para cubrir el sistema financiero de los Estados Unidos. Pero el hecho de estar en la lista OFAC no significa que las personas sean acusadas judicialmente en los Estados Unidos. Esto es otro asunto. Clíber Alcalá Cordones acaba de salir de la lista OFAC por una decisión del Departamento de Estado y del gobierno de la administración de Joe Biden. En el momento en que se saca a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas de la lista de terroristas que apoyan el terrorismo, en ese mismo momento salieron estos señores, muchos de ellos forman parte activa de lo que se llama las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas que se convirtieron en partido político en Colombia. Nosotros hemos tratado este asunto ya con un experto de Verdad Colombia en Bogotá. Pero, sin embargo, vale la pena destacar que en el caso de Clíber Alcalá Cordones, pues él salió también de esa lista junto con otros. El gobierno de los Estados Unidos entonces le refiere que este señor es miembro del cartel de los soles y que cometió delitos en contra de las leyes de los Estados Unidos. Vale destacar que Clíber Alcalá Cordones acompañó a Hugo Chávez en esa sonada militar en contra del entonces presidente Carlos Andrés Pérez el 4 de febrero de 1992. Él nació en Tinaco, Estado Cogedes, bueno, nació el 21 de noviembre, acaba de cumplir años recientemente, de 1961, y alcanzó el grado de mayor general. Él fue egresado de la Academia Militar de Venezuela. Y, bueno, ocupó cargos importantes dentro de la administración de Hugo Chávez, pues, que encabezó en el año 2002. Él hizo la intervención, por ejemplo, de la policía metropolitana, cuando el alcalde era Alfredo Peña, que ya falleció, que también fue director del diario El Nacional. En el 2008 fue jefe de la guarnición de Valencia y también fue miembro director, comandante general de la región de defensa integral de Guayana, que se llamaban los Redi Guayana. Como les decimos, él se entregó el 27 de marzo del 2020, cuando se dio a conocer la acusación en Nueva York por parte del entonces fiscal de la época y se ofreció entonces esa recompensa de 10 millones de dólares. Y, bueno, está en estos momentos preso. Él se ha declarado no culpable y, pues, está haciéndose todo el elemento que se hace cuando alguien se declara no culpable para ir a juicio. Ahora bien, ¿ir a juicio al Cliver Alcalá Cordones? Nosotros creemos que no y ya le vamos a explicar por qué. Pero es importante destacar los cargos de los que fue señalado. Junto, como les digo y repito, a Nicolás Maduro, a Diosdado Cabello, Hugo Carvajal. También aparecen en esa acusación Luciano Martín Arango, alias Iván Márquez, que está en la segunda Marquetalia y se supone que se encuentra en Venezuela, al igual que Ceusis Pausías Hernández Solarte, alias Jesús Santrich, que se supone murió en Venezuela. ¿Recuerdan? Mucha gente dice que no murió, pues, ahí está la información oficial oficial y extraoficial, pero aparentemente, pues, todo indica que este hombre murió en Venezuela. En total, en esa acusación, en ese andaymen, existen 14 funcionarios del régimen venezolano y Cliver Alcalá aparece entonces como un lugarteniente que al lado de Maduro y de Hugo Chávez trabajaron para inundar a los Estados Unidos con cocaína para socavar la salud y el bienestar de la nación. Eso es lo que establece la acusación federal contra Cliver Alcalá Cordones. Se señala que Maduro y su grupo, junto a los miembros del cartel de Los Soles, usaron la cocaína de forma muy deliberada como un arma, como un arma política, de acuerdo a los fiscales. Ellos están acusados entonces de delitos graves, son más de cuatro delitos, entre los cuales se encuentra la conspiración para el tráfico de cocaína. Se hace señalamientos directos a varios de los eventos que de acuerdo a los fiscales los señalan como no solamente miembros del cartel de Los Soles, sino también como miembros de una conspiración, como les digo, para traer cocaína a los Estados Unidos. No sé si ustedes están entendiendo más o menos cómo vamos con este asunto. Yo estoy conversando con ustedes, así que cualquier pregunta que tengan yo voy a estar pendiente de las informaciones y de las preguntas que tengan desde acá, desde nuestro superchat. Entonces quiero, a ver, vamos a recordarle que debido a el señor Cliver Alcalá Cordones dijo que el año pasado, eso fue el año pasado, nosotros estuvimos en esa audiencia, que no tenía fondos para cubrir su defensa. Ustedes saben que la ley en los Estados Unidos establece que cuando un acusado no tiene fondos, tiene que llenar un documento, que es una forma para decir que no tiene fondos, pero también tiene que probarlo. Es decir, se conoce como un affidavit y el general Cliver Alcalá le dijo al juez de su causa que se llama Alvin Hellstein que no tenía dinero para pagar a sus abogados. Entonces, bueno, la corte le pidió al abogado del momento de Cliver Alcalá Cordones, que es un abogado muy famoso aquí, de apellido Kaussmann, que pues entonces tenían que hacer todos los trámites y a él se le asignó un abogado de oficio, es decir, un abogado que es pagado por los ciudadanos norteamericanos a través de sus impuestos. Esto porque lo establece la ley como tal. Recuerden que la justicia criminal en los Estados Unidos es muy costosa. Para la época, Cliver Alcalá Cordones alegó que solamente tenía un primo que le había prometido que iba a darle dinero y sin embargo no se lo dio porque esa persona a raíz de las complicaciones que hubo con la pandemia del coronavirus quedó supuestamente mal económicamente y no le pudo dar los recursos que te estaba esperando. Vale la pena destacar que Cliver Alcalá Cordones tiene un hermano que hoy en día es el embajador del régimen de Venezuela en Irán, en la República Islámica de Irán, es Carlos Alcalá Cordones. Y yo les puedo decir que pues lo que se observa desde lejos es que ahí hay mucha relación y mucho dinero. Pero bueno, en estos momentos se aceptó en la corte que Cliver Alcalá Cordones no tenía dinero para pagar el abogado que venía trabajando con él desde el 2015 y que lo había representado inclusive cuando Cliver Alcalá Cordones estaba haciendo conversaciones con las autoridades de los Estados Unidos para entregarse y para disminuir porque él quería salir de la lista OFAC y no quería pues estar siendo investigado por la justicia. Se supone que él suministró información o trabajó para suministrar información pero todo indica que no logró el objetivo. Uno de los temas que se planteó sobre este caso que es importante destacar y que aparece en la acusación federal es el hecho de que los fiscales dicen que ellos es decir el cartel de los soles donde está como les digo Nicolás Maduro Diosdado Cabello Néstor Reverol etcétera trabajaron para enviar 250 toneladas métricas de cocaína a los Estados Unidos y convertir a Venezuela en una plataforma para los carteles violentos y rebeldes colombianos ellos dicen que ellos ofrecieron ese espacio de Venezuela terrestre para que los carteles trabajaran. Clíber Alcalá Cordones al principio del caso y esto es bueno aclararlo se presentó con una posición de que él se declaró no culpable pero luego algunas informaciones que se suministraron frente al juez sacaron dos versiones una de las versiones que publicó esencialmente la agencia Reuters pero que aparece en los documentos del caso dice que el general Clíber Alcalá Cordones estaba trabajando con los fiscales para llegar a un acuerdo con las autoridades y no ir a juicio esta información se dio a conocer a raíz de una audiencia que hubo en la que uno de los fiscales dijo que justamente ellos estaban trabajando con los abogados que para el momento era Causman y llevar a no a juicio a este individuo pero que pasa posteriormente hubo una información de la agencia AP que negó es decir que negó que Clíber Alcalá Cordones tuviese la intención de declararse culpable y de colaborar con la justicia de los Estados Unidos esta información creó como una especie de confusión entre la gente porque no se sabía si se iba a declarar culpable o no yo he estado siguiendo de cerca y hay un documento que forma parte de ese expediente que un fiscal dice que se está discutiendo con los abogados para llegar a lo que se llama un acuerdo pero luego el abogado de Clíber Alcalá el que le paga el gobierno de los Estados Unidos es decir los ciudadanos norteamericanos le dijo a la agencia AP que él no se iba a declarar culpable y esa posición se ha mantenido ahora bien cuando estos casos se presentan todavía en la fecha del juicio de Clíber Alcalá Cordones va a ser en el 2022 pero en estos momentos los abogados dicen que no tienen toda la información completa que ellos están pidiendo por ejemplo que los fiscales le entreguen la evidencia y esa evidencia va a pasar a ser revisada por ese abogado de la defensa que está acompañado por los antiguos miembros de la defensa que eran privados que eran pagos para verificar cuáles son las evidencias que existen en contra de Clíber Alcalá Cordones porque ellos plantean que esto es una acusación en conjunto donde aparecen otros individuos de hecho en la fiscalía se conoció que si el Hugo Carvajal Barrios alias El Pollo que está por ser extraditado desde España a los Estados Unidos llega a estar acá en algún momento el juicio de Clíber Alcalá y del Pollo Carvajal podrían ir en conjunto porque forman parte de una misma conspiración y están acusados de los mismos delitos aunque el Pollo Carvajal tiene unos delitos extra que no alcanzan a este individuo llamado Clíber Alcalá Cordones sobre este caso también les puedo decir a ver que bueno se declaró pobre dijo que su hija y su mujer vivían en Colombia en base a las ayudas que le daba la familia es decir ellas viven para apenas una satisfacción diaria de su comida y viviendas eso fue lo que se redactó en una carta que está como base para declararse pobre ante la justicia de los Estados Unidos el señor que lo manejaba él en la en la defensa el señor Adam Kausma que es su abogado como les digo desde el 2014 2015 este hombre le ofrecía servicios y tuvo en nombre de Clíber Alcalá interacciones con las autoridades de los Estados Unidos para llegar a un acuerdo para defender a el señor Clíber Alcalá este hombre Adam Kausman dice que él lo hizo de manera gratuita desde el año 2014 en adelante y que se habían hecho alguna serie de reuniones o de conversaciones para que bueno la se sacara a Clíber Alcalá de la lista de designados como traficantes del departamento del tesoro de los Estados Unidos ahí está el caso qué es lo que viene a futuro bueno los últimos elementos señalan dos cosas fundamentales una el abogado actual el que paga el gobierno que se llama César de Castro está evaluando lo que se conoce como el descubrimiento que son las evidencias que forman parte de lo que los fiscales han logrado obtener para acusarlo allí se supone que hay documentos fotografías material audiovisual y también testimonios de algunos de las personas que formaron parte de esas operaciones donde se supone que Clíber Alcalá Cordones participó como miembro del cartel de los soles todo esto lo veremos a lo largo del juicio porque hasta el momento esas evidencias no se conocen forman parte del material clasificado que tiene la fiscalía y que está entregando si se quiere a cuenta gotas a la defensa porque en los Estados Unidos también aparece una especie de comportamiento por parte de las personas que son acusadas y que forma parte obviamente de las estrategias de la defensa y es que cuando los abogados revisan qué es lo que tienen los fiscales para acusar a alguien recuerden que para ganar un juicio la fiscalía debe presentar y debe probar más allá de la duda razonable que la persona que está siendo acusada es culpable y en este caso los abogados lo que hacen es revisar toda la información que tiene la fiscalía o la que ellos van a usar en el juicio evalúan cuán fuerte es si tiene evidencia dura si no y ellos deciden al final si van o no al juicio porque también es otro elemento clave en este caso es que si esta gente va a juicio en el caso de clíber alcalá cordones que se entregó eso le podría a él dar un pequeño beneficio a la hora de la sentencia pero si va a juicio y desafía a las autoridades su sentencia sería un poco más severa y hay que recordar que los acusados por delitos de narcoterrorismo y de formar parte de un cartel en la cabecilla del mismo pues se enfrentan cadena perpetua y cadena perpetua como máxima sentencia pues no es atractiva para nadie por tanto todos buscan eliminar un tiempo del que van a pasar en la cárcel y obviamente clíber alcalá cordones es uno de los hombres que no le gustaría porque está casado porque tiene hija etcétera pasar toda su vida en la cárcel así es que él está en estos momentos en ese proceso la última audiencia tuvo lugar en este mes y allí lo que los fiscales presentaron fue que ellos tienen que tener la seguridad de que los abogados es decir el señor Castro y el señor Causman no vayan bajo ningún concepto a compartir la evidencia que va a ser utilizada en este caso en particular con terceros por tanto la información pasa a ser cuidada es sellada es clasificada y esto tiene una ley de protección que no le permite a los abogados ni a los que trabajan con los abogados ver los materiales y compartirlo porque ustedes se imaginan que pues allí puede haber información de otros casos de otros narcotraficantes etcétera entonces los fiscales están proponiendo que esa información sea tratada con una ley regular que tienen los Estados Unidos y que pueden hacerse inclusive algunas citas para que los abogados puedan ir a revisar las evidencias que son selladas en las mismas oficinas de la fiscalía esto ya más o menos está como una moción aprobada por el juez y estamos esperando entonces la próxima cita que va a ser en el próximo mes de enero para ver el calendario de estas acciones por tanto ya se están presentando las mociones relacionadas con esto y como les digo existen evidencias que los fiscales no quieren entregarle porque tienen miedo de que se vaya a dar a conocer a fugar o a filtrar esa información aquí en pantalla les voy a poner lo que es la acusación contra Cliver Alcalá Cordones allí aparece lo que se llama el Super and Diamond que está con Nicolás Maduro Diosdado Cabello Hugo Carvajal y bueno dos miembros de la FARC uno de los cuales Jesús Santrich ya falleció Iván Márquez sigue vivo también está Tarek El Aizami y el resto son 14 acusados en esta acusación que se dio a conocer en marzo del año 2019 perdón 2019 y que pues ha dado como señalamiento directo a estos miembros del cartel de los soles a esta hora quiero preguntarles porque me estoy hablando aquí habla que habla y no les he dado chance para hacer las preguntas no sé si tienen alguna pregunta sobre el caso de Cliver Alcalá Cordones ya las voy a tomar a ver no entiendo esto que están hablando ustedes aquí vamos a ver tienen alguna pregunta sobre Cliver Alcalá Cordones para tomarla de lo contrario entonces pasamos a la otra una pregunta ¿cuántos son los funcionarios chavistas acusados en los Estados Unidos Lorena? mira son muchos nosotros tenemos una cuenta pero cada día son más acusados pasan los 125 acusados los más importantes están en la corte del distrito sur de Nueva York en la corte del distrito este de Nueva York en la corte del distrito de Columbia en Washington DC y un enorme porcentaje está acusado por delitos de lavado de dinero y de corrupción en Citgo en la corte de Houston ahí en en Houston también están los de Baribén y PDVSA y por supuesto en la corte del distrito sur de la Florida donde hay muchos muchos incluyendo al mismo Alex A a ver vamos a ver quién otro tiene por aquí preguntas tienen preguntas a ver a ver no hay más preguntas sobre Clivera Cana si Estados Unidos está consciente del peligro que representa el chavismo con sus amistades muy peligrosas porque bueno sí Mari creo que los Estados Unidos están al tanto de lo que está pasando con las amistades peligrosas ahora hay una posición de lo que es de la política exterior de los Estados Unidos y hay que recordar que hasta el momento los Estados Unidos tienen independencia de poderes aunque hay algunos señalamientos sobre que eso no es así pero en estos momentos nosotros tenemos que decir que es así y lo que pasa en el poder ejecutivo no influye directamente en las acciones que se están dando en los tribunales porque los jueces se supone deben ser independientes cuál es el tiempo en el que se debe concretar la decisión del caso la decisión del caso mira como él se declaró no culpable están en el proceso de la evaluación de las evidencias y él renunció a un juicio rápido porque esto es importante destacarlo el general Cliver Alcalá Cordones renunció a un juicio rápido por tanto el tiempo no es que sea perenne pero ellos tienen hasta enero para presentar todo lo que son las mociones de ahí en adelante se va a plantear el calendario oficial porque hay un calendario que se había hecho anteriormente pero ese ya no va porque se atrasó debido a una serie de circunstancias en estos momentos el tema del coronavirus también plantea muchísimas dificultades en las cortes por ejemplo les puedo decir que hoy tuvimos oportunidad nosotros de estar en la corte del distrito este de Nueva York donde se llevó a cabo una audiencia sobre el caso del señor Genaro García Luna que es el secretario de seguridad nacional de México que está siendo también enjuiciado por delitos de narcotráfico y bueno hay muchas restricciones para entrar a la corte debido al coronavirus y a las nuevas variantes del coronavirus los antifas tesor a ver vamos a hablar de eso a ver aquí están ustedes están ya con una cara de fiesta increíble pero bueno nosotros seguimos trabajando porque estuvimos en Europa haciendo una serie de tareas que ahora las tenemos que desarrollar a ver si Estados Unidos está consciente del peligro que aún no gocen nada para terminar con ellos no te entiendo Mari lo que quieres preguntar con dinero el narcotráfico está desestabilizando la región este grupo criminal internacional debe ir a prisión por muchísimos años sí pero vamos a ver qué es lo que va a ocurrir porque recuerden que aquí en los Estados Unidos el jurado que es seleccionado son 12 miembros del jurado y 6 alternos son los que deciden quiénes son culpables y quiénes no luego de la presentación de evidencias por parte de los fiscales ok en el caso de los familiares de estos traficantes son incluidos como ejemplo la esposa del Chapo Guzmán sí hay familiares que forman parte por ejemplo los hijos del Chapo Guzmán los Chapitos también forman parte del cartel de Sinaloa en el caso de Cliver Alcalá Cordones su familia no está señalada en ninguno de los documentos oficiales ok aunque su esposa está emparentada con una de las personas que está formando parte de organizaciones criminales de narcotráfico ya no aparece ningún familiar de Cliver Alcalá Cordones aparece aquí aquí en los Estados Unidos en ninguna acusación federal esto es importante también destacarlo queda el expediente limpio de estas personas si se retiran de esos cargos si es así lo considero incorrecto bueno a Cliver Alcalá Cordones no le han retirado los cargos ok a Cliver Alcalá Cordones lo están lo van a enjuiciar en Estados Unidos en una corte y cuando él decida ir o no a juicio por ahora ha dicho que va pero si él decide declararse culpable en un futuro muy cercano y colaborar con la justicia los cargos no se le eliminan los cargos siguen quedando en el expediente y ellos cuando ustedes lo buscan van a darse cuenta que allí están los cargos a veces cuando los personajes que están acusados por delitos de narcotráfico colaboran con la justicia entre los beneficios que reciben aparte de una sentencia no tan severa también ellos a veces si son colaboradores del gobierno amplios colaboradores y no están formando parte de una organización criminal sino que colaboraron de alguna manera para que se diera a conocer esto o que su papel en esa organización criminal no era tan fuerte entonces a veces recibe inclusive el beneficio de que se les quite la identidad y se le dé una nueva para que no vayan a ser víctimas de esas organizaciones criminales quien chequea la realidad de sus estados de cuenta lo digo porque ahora todos se declaran sin dinero si eso es uno de los elementos clave que nosotros señalamos siempre se declaran sin dinero porque aquí en Estados Unidos los fondos no están por ejemplo el Chapo Guzmán pagó su defensa pero tenía unas caletas que nadie ha conseguido hay muchos narcotraficantes que dicen que no tienen dinero para pagar sus abogados porque el dinero no lo tienen aquí en los Estados Unidos cuando los fiscales y las autoridades revisan las cuentas esas cuentas no existen y por tanto ellos tienen algún mecanismo para esconder el dinero en algún otro lugar Francisco nos dice en términos especulativos que representaría para Venezuela una eventual condena de todos estos implicados a ver para Venezuela representaría que la justicia está fuera del territorio venezolano que no existe una capacidad de establecer justicia internamente porque los miembros de esta organización criminal forman parte del gobierno por tanto es imposible pensar que algún narcotraficante que forme parte de este cartel de los soles tal cual como lo señalan los fiscales federales puede ser juzgado en Venezuela y para ellos que representa un golpe para la estructura del cartel es decir cuando los Estados Unidos vayan a condenar a Cliver Alcalá o al Pollo Carvajal o a cualquiera que quede en custodia las autoridades eso es un duro golpe para la misma organización criminal y esto acumula si se quiere ya no hablemos de reputación porque el gobierno como tal como Venezuela como tal no tiene esa reputación a nivel internacional pero esto va probando una vez más porque ya se ha probado en otros casos que en Venezuela el crimen organizado está relacionado de manera directa con el quehacer político y esto creo que es importante le van a quitarlo el gobierno a Maduro va a caer Maduro por la condena de el señor Cliver Alcalá Cordone o el Pollo Carvajal no porque el modelo que está vigente en Venezuela no tiene asidero en si se aplica la justicia fuera del país a los miembros de la organización criminal ya ustedes han visto que en materia de narrativas tanto Diosdado Cabello como el mismo Nicolás Maduro u otros miembros del régimen simple y llanamente se dedican a descalificar las acusaciones de la justicia de los Estados Unidos señalando que las mismas fueron creadas que es decir que estos cargos no existen ellos incluso varios miembros de lo que es el aparato mediático del régimen y otros que forman parte de lo que llaman los hacedores de la contranarrativa dicen que el cartel de los soles no existe que las acusaciones contra Cleaver Alcalá Cordones y el Pollo Carvajal y otros basados en delitos de narcotráfico y terrorismo son falsas y que todo está enmarcado dentro de una política de los Estados Unidos para acabar con la revolución bolivariana sin embargo desde el punto de vista procesal y jurídico existen una serie de elementos para que estos individuos puedan ser llevados a una corte en Estados Unidos y para que los fiscales puedan probar más allá de la duda razonable que estos sujetos cometieron delitos violando las reglas de los Estados Unidos esto es importante destacarlo porque aquí nos encontramos con este fenómeno de la el uso de narrativas de relatos para confundir al venezolano común y corriente para evitar que haya una identificación entre lo que es el crimen organizado transnacional y los hacedores de la política en Venezuela los poseedores del poder si ustedes entienden eso ustedes van a entender simple y llanamente que es un juego de narrativas que el régimen quiere siempre llevar a cabo y ustedes pueden ver el programa por ejemplo de Diosdado Cabello el mazo dando donde se dedica a desmantelar todo lo que él cree conveniente en materia de narrativas y enfocar a la gente que lo ve en otros posicionamientos de narrativas diferentes hoy por cierto no van a hacer el programa del mazo dando porque supuestamente tiene COVID el grupo pero cada vez que ustedes ven el programa de Diosdado Cabello él está atacando la justicia de los Estados Unidos desacreditando a los actores principales de la justicia pero adicionalmente a ello en estos momentos bueno él desacreditó todo lo que está diciendo el pollo Carvajal y ellos se conocen entre sí son aliados o fueron aliados entonces ustedes pueden observar como hay un intento enorme por parte del régimen de Nicolás Maduro y de sus aliados de desincorporar lo que es la narrativa de la lógica a lo que pasa en los Estados Unidos en las cortes lo mismo ocurrió con los narcos sobrinos lo mismo ocurrió con a ver con todos los casos que hemos llevado a cabo incluyendo el mismo de Alex Saab donde dicen que los fiscales inventan los cargos para hacerle daño a la revolución esto no es nuevo también lo hace por ejemplo lo hacía Fidel Castro y lo hacía cualquier otro régimen de esta naturaleza que se sienta amenazado por la justicia estadounidense con todas estas acusaciones que se están dando nos estamos alargando mucho yo quería presentarles también el caso de Gislein creo que a ver nos ha llevado más del tiempo previsto el de el Cliver Alcalá Cordones aquí nos dice Camila Maduro solamente y únicamente podrá salir a la fuerza es cuesta arriba poder salir de una narcotiranía en eso estamos de acuerdo los que se quejan de la injerencia de USA al menos era un garantista de las leyes internacionales eso sí era interesante a ver vamos a ver que otra cosa aquí saludos Joe claramente se ve la presencia del grupo ISIS en Venezuela a ver no sabemos la presencia ISIS en Venezuela no sabía que teníamos a ISIS en Venezuela tenemos allá a grupos de Hezbollah de Jamás de acuerdo a todas las investigaciones que se han hecho pero ISIS creo que no todavía no han llegado allá o si están están muy agazapados ok el que hayan sacado de la listo FAL general Alcalá Cordones tiene que ver con que haya dado nombres de altos jerárquicos del régimen venezolano no no Maricastro no es así porque él hasta el momento según los abogados no está colaborando con la justicia de los Estados Unidos y decidió ir a juicio por tanto él no va a dar nombres de altos jerárquicos del régimen porque él forma parte de la acusación federal contra el régimen y los altos jerárquicos están con él en la misma acusación aquí tienen la lista para que la vuelvan a observar Mari estos son los acusados ahí están todos estos 14 que están allí son los que forman parte del expediente presentado por la justicia para el mes de marzo entonces no podemos pensar que el señor Cliver Alcalá fue sacado de la lista OFAC por una decisión que él haya tomado de entregar información a la justicia de los Estados Unidos él no lo ha hecho todavía ok como los últimos grasos de agresión en la Florida vamos a hacer algo sobre eso a ver vamos a ver aquí para pasar al otro caso rapidito la familia está bien enchufada el hermano es embajador si es normal hermano es embajador en Irán Carlos Alcalá Cordones está muy bien allá en Irán a ver bueno vamos a pasar al otro caso rapidito porque es bien interesante ok les parece en Venezuela están atrincherados diferentes grupos de narcoterroristas tienen a los venezolanos como rehenes estamos completamente de acuerdo contigo Eleisa a ver si sigue así vamos al barranco yo creo que ya estamos en el barranco eso sí gracias Tamari apoyen a nuestro canal para que nos saquen del encierro Cliver da miedo dicen muchos que da miedo yo siempre que a estos sujetos les ocurrirá lo que los nazis pasados los años bueno vamos a ver qué pasa siempre tienen el dinero a nombre de otras personas eso es una práctica de los criminales gracias Tamari si yo también los extrañaba y bueno he venido como ingripada de allá de Europa pero aquí estamos trabajando de acuerdo contigo Elisa bueno ahora nos vamos a pasar un ratitito antes de irnos por el caso de Ghislaine Maswell que como ustedes bien saben ella está también aquí en la corte del distrito sur de Nueva York en estos momentos está el juicio en pausa en pausa porque la fiscalía presentó 24 testigos ustedes por favor yo les pido que vayan a Venezuela política para que lean los detalles de este juicio que está buenísimo la fiscalía presentó 24 testigos y la defensa Ghislaine Maswell que está acusada de formar parte de un esquema de corrupción de menores de violación de menores de abuso de menores por parte de Jeffrey Einstein según los fiscales la señora Maswell dio bueno prácticamente ella era la pareja de Jeffrey Einstein que era un hombre que estaba un millonario que tenía una prácticamente unos deseos sexuales insatisfechos según lo que se conoció en la primera parte la primera fase de este juicio que va a durar seis semanas y que se está dando aquí en la corte del distrito sur de Nueva York el señor Jeffrey Einstein no se podía saciar completamente desde el punto de vista sexual se requería al menos tres veces hacer el amor o hacer el sexo y para ello organizó una estructura criminal que involucró a menores de edad y que esta señora Gisley Maswell aparece acusada por los fiscales de ser ayudante para conseguir a las niñas o jóvenes que formaban parte de ese esquema ellos le pagaban las conquistaban las reclutaban iban a las escuelas iban a los centros a los campos vacacionales etcétera o a los campos de cultura para lograr buscar a las niñas de 14 años en adelante 14 15 16 y hasta 17 para que le dieran masajes sexuales a Jeffrey Amstein que no tenía no era capaz de satisfacerse sexualmente con nadie de acuerdo a lo establecido y lo que han dicho las testigos decían que al menos tres veces al día este hombre estaba buscando sexo y bueno lo que dicen los abogados de Jeffrey Amstein es que esas acusaciones no eran ciertas ese señor como ustedes bien saben se suicidó en la cárcel aquí en la cárcel que corresponde al distrito sur de Nueva York al centro metropolitano donde pues él supuestamente se quitó la vida según los documentos y por eso esa cárcel donde él estaba el centro metropolitano de detención fue empezó a ser investigado los empleados que estaban allí el día que él se mató y entró en una investigación y esa cárcel en estos momentos no recibe a más presos todos los presos que están allí van a inclusive a ser trasladados porque ellos están remodelando a raíz de lo que ocurrió con Jeffrey Amstein los abogados de Gislein-Maswell tienen una propuesta en la estrategia que están siguiendo y es que ellos dicen que los fiscales están acusando a Maxwell por qué Jeffrey Amstein se murió y las acusaciones que le están haciendo a ella son las de Amstein y que tanto esas acusaciones son falsas cuando se trata de esta mujer que forma parte de la socialite inglesa británica el padre de ella era un hombre millonario que tenía un emporio de medios etcétera y murió en el año 2015 ella al parecer no logró manejar muy bien su fortuna y estaba con Jeffrey Amstein de acuerdo a lo que se ha dicho en el juicio entre otras cosas por dinero ella tenía los contactos con gente muy poderosa como el príncipe Andrés etcétera pero no tenía los recursos porque ella tenía una vida muy costosa y se había gastado la plata que le había heredado de su padre y de su emporio no era que estaba pobre pero no tenía cómo pagarse su vida y Jeffrey Amstein se la ayudaba a mantener de hecho han aparecido algunos recibos donde existen transacciones por parte de Einstein para Maxwell de 30 millones de dólares de tanto de 10 millones de dólares es decir para ayudar a mantener ese ritmo de vida que a todas luces es costoso en estos momentos ella está en la cárcel de federal de Brooklyn donde ella pues mismo ha dicho que pues no puede soportar la vida que tiene me imagino que por lo que la riqueza que vivió versus vivir en una cárcel con tantos problemas y con tantos delincuentes pues no debe ser fácil ¿no? y ella se le ve de hecho la diferencia entre la mujer que llegó cuando fue arrestada en New Hampshire y la que está ahora que la hemos visto en el juicio y que está demacrada está descompuesta prácticamente pareciera que no es la misma persona que llegó antes y esto se debe entre otras cosas a que esta mujer pues la está pasando mal y bueno los abogados señalan que en la próxima etapa del juicio que está por empezar van a presentar 35 testigos para que entiendan bien la fiscalía presentó 24 testigos entre los cuales estaban 4 supuestas víctimas de las cuales 2 solamente eran las que pues tenían 14 años para la época que ocurrieron los eventos y pues si se va a tomar en consideración según la jueza todo lo que es la descripción que hacen las víctimas de Jeffrey Aipstein y de Ghislaine Maswell pero hay otras 2 que por la edad que tienen no van a ser tomados en cuenta sus testimonios solo para soporte sin embargo Maswell ha propuesto una lista de 35 testigos que van a testificar frente al jurado en la segunda etapa del juicio que está por comenzar como les digo ya los abogados presentaron una lista y por supuesto que los fiscales federales se quejaron dijeron que era mucha gente y que también los abogados de la defensa no habían dicho quiénes eran los abogados pidieron que esas 35 personas que van a testificar testifiquen bajo nombres ficticios la jueza permitió que 3 de las víctimas participaran con nombres ficticios razón por la cual la defensa cree que es conveniente que los testigos de ellos también tengan un nombre ficticio no sabemos exactamente cuáles son ya les iremos contando pero lo importante es que los abogados dijeron en una moción que presentaron ante la jueza Allison Nathan que las acusaciones que estaban haciendo los fiscales contra la señora Maxwell son falsas y que ella simple y llanamente no ha cometido los delitos sino que los cometió fue Einstein y esto a pesar de que las personas que han estado testificando han señalado que ellos vieron a Maxwell en la casa las mujeres dijeron que Maxwell las había entrenado para hacer masajes sexuales a Jeffrey Einstein y que inclusive en algunas ocasiones las había tocado les había tocado los senos les había enseñado e incluso ella habría participado en algunas de las acciones sexuales que se acometían en la mansión de Jeffrey Einstein en West Palm Beach y también aquí en Nueva York una de las abogados de la defensa ha señalado inclusive que la señora Gisley Maxwell es considerada por ellos mismos y ella misma se considera otra víctima de Jeffrey Einstein esto tiene que ser probado porque ellos dicen que ella ella fue víctima también de él con lo cual pues no solamente si ellos logran demostrar y el jurado les compra esa estrategia pues ella no sería declarada culpable pero esto es un asunto que es muy difícil de que se dé esto es un juicio que está enmarcado también y que tiene una opinión pública previa que ya está prácticamente condenando a la señora Maxwell y por esto hay que manejar muy bien este tema porque aquí está lo del grupo el movimiento Me Too y el juego de también que cumplen los medios de comunicación en este proceso que conllevan a que la acusada ya prácticamente esté condenada por todo el mundo y los abogados de eso se quejan ellos dicen que este caso ha sido tan mediáticamente planeado por los fiscales que desde el caso de Jeffrey Einstein que ya estaba siendo condenado también aquí en Nueva York por la prensa por la opinión pública él fue de hecho condenado en el estado de la Florida por un juez pero aquí era por la según lo que ellos dicen por la opinión pública y ellos creen que esta mujer también está siendo pues objeto de ese juego obviamente la jueza Allison Nathan no está de acuerdo con las propuestas que se hacen pero ella simple y llanamente escucha hay que recordar que esto es un juicio con jurado el jurado va viendo todo lo que está pasando y luego va a tomar la decisión como les digo son víctimas que han estado allí o supuestas víctimas por cierto que uno de los elementos que se ha venido presentando aquí en este juicio al igual que ocurre con los otros juicios ok y esto es importante destacarlo que la defensa busca eliminar la credibilidad de todos los testigos y en ese sentido cuando ocurre esto en simple y llanamente lo que hacen es atacar al testigo y en ese sentido por ejemplo hemos observado como algunas de las testigos que fueron supuestamente víctimas de Jeffrey Einstein se quedan pasmadas cuando los abogados de la defensa las atacan y les dicen a ver usted por ejemplo le pagaban por hacer ese servicio y las señoras dicen sí pero bueno teníamos 14 años teníamos 16 años teníamos 17 años cuando lo estábamos haciendo hemos visto una una de las que participó como testigo que se autodenominó o los fiscales le dieron un nombre ficticio que se llama Caroline ella confesó lloraba y titubeaba casi no se le escuchaba lo que decía que cuando la defensa sacó a la luz pública ahí frente a los jurados una carta en la que ahí había de todo por ejemplo esta Caroline le decían los de la la defensa que había sido abusada por el abuelo a los cuatro años que abandonó la escuela que consumía drogas que tenía un novio pro seneta que la empujaba a verse con Jeffrey Einstein para que le diera dinero a sabiendas de que este hombre la abusaba era acompañante sexual se convirtió en una acompañante sexual para ganarse la vida y así poder comprar las dosis que requería para su adicción ellos también le dijeron que se trataba con un médico de esquizofrenia y que pues siempre decía que ella vendía el sexo por dinero y la mujer cuando le hicieron estas preguntas les digo se hacía más Caroline la mujer llorando dijo sexo por dinero sí a veces lo confesó y aparece en los registros de la corte de este juicio el objetivo de la defensa obviamente es quitarle la credibilidad a estas mujeres y instalar la estrategia de ellos que es que estas mujeres andan buscando dinero y que esos recuerdos que ellas tienen ellas plantean allí se contradicen entre sí cada vez que hablaban con los fiscales ellos muestran ahí unos documentos de unas conversaciones que las mujeres tuvieron con los fiscales al principio y ellos dicen que hay contradicción en los testimonios por ejemplo en materia de lo que se les pagaba cada vez que hacían un masaje sexual a Eifstein se decía que le daban entre 300 y 400 dólares esta mujer Caroline según lo que es lo que hubo en el testimonio dijo que pues ella lo usaba a veces para comprar drogas y le preguntaban fueron muy duros los de la defensa con esta mujer que lloraba y casi no podía hablar y no podía contenerse porque pues quedó muy vulnerable y dijo que pues bueno que allí estaban las evidencias que se habían presentado cuando eso se hacía esa mujer tenía 14 años según lo que dicen los fiscales y bueno ahí están las piezas de cuatro personas que se supone fueron víctimas de este hombre que como les digo tenía un apetito sexual voraz tal cual como lo han señalado los fiscales y bueno ahí han mostrado de todo yo no había estado en un juicio donde hubiesen mostrado tanta cosa extraña de morbo y que deja claro el comportamiento bastante perverso de todos de todos los que participaban en la historia porque allí cuando uno se pone a recontar la historia los actores cada quien tenía su toque de comportamiento perverso que va a pasar aquí vamos a ver qué pasa bueno son 35 miembros que va a poner esta mujer nadie sabía que tenía tanta gente ¿no? porque a ver la mujer ha entrado en desgracia está viviendo en una cárcel dicen que pues está siendo objeto de ataque por parte de los fiscales porque Jeffrey Einstein se murió sin embargo ellos señalan que esta mujer y de ahí la han hecho conocer varios de los que han estado allí decían que ella daba órdenes en la casa que ella decía que lo que se hacía y lo que no se hacía y bueno las víctimas han señalado que ella también participaba en esas actividades sexuales que acometía Jeffrey Einstein con sus supuestas víctimas ¿por qué lo hacía la señora Maxwell? bueno la señora Maxwell dice que ella es víctima ahora también pero los fiscales señalan que ella quería mantener satisfecho a Einstein y mantener su estilo de vida que era bien costoso y por eso recibió ahí se le digo nuevamente ella recibió los fiscales mostraron recibos de transferencias que Einstein le daba a Maxwell por más de 30 millones de dólares en el año 1999 en el 2002 y en el 2007 de hecho en el 2007 recibió un giro de 7 millones 400 mil dólares y Maxwell se compró un helicóptero esto lo dicen los fiscales y nadie sabe exactamente para qué ella se compró un helicóptero pero se compró un helicóptero en pleno proceso en el que por primera vez estaba siendo acusado Einstein en el estado de la Florida de este tipo de abuso en el cual él fue condenado pero salió muy bien ¿no? así es que esto está saliendo todo a relucir uno se pone a ver el lado de la defensa y el lado de los fiscales y bueno existe una historia dantesca donde pues se utilizaron a mujeres niñas de 14 años para la época para alimentar la depravación de Einstein y también para pues alimentar ese ese sistema que los fiscales han llamado como una empresa criminal piramidal donde la señora Gisley Maswell ocupó el rol de reclutar a las chicas para darle masajes al millonario en la mansión de West Palm Beach y también en la mansión de aquí de Nueva York por cierto que una de las supuestas víctimas acusó por separado y esto es importante destacarlo acusó por separado al príncipe Andrés el duque de York el hijo de la reina Isabel de Inglaterra por haber violado y haberla usado sexualmente abusado de ella en varias ocasiones al menos en lo que dice el documento en tres ocasiones en diferentes países si ustedes quieren buscar elementos sobre lo que es la acusación de una de las víctimas de Jeffrey Eipstein contra el príncipe Andrés yo les pido por favor que pasen por Venezuela política aquellos que hablen inglés les pido les ruego que nos visiten de Freedom Voice allí en nuestra página de la comunidad de YouTube ustedes pueden ver yo les voy a ir colocando todos los detalles de este juicio que está acaparando la tensión del mundo por la perversión de los eventos que allí se están tratando y también por la naturaleza de las acusaciones esto ha llamado la atención de expertos esta que ustedes ven aquí esta es la jueza Allinson en Nathun ella es una jueza designada por el expresidente Barack Obama ella es de la comunidad LGTB y yo la he visto ella en varias acciones en varios juicios que he tenido la oportunidad de cubrir aquí en Nueva York ella es del distrito sur de Nueva York y bueno ella fue una de las que juzgó por ejemplo el caso que yo les comenté de el señor Alizar Hacheminaya que fue acusado por los fiscales federales de Nueva York de haber lavado 100 millones de dólares en el sistema financiero de los Estados Unidos proveniente de los programas de vivienda del régimen de Hugo Chávez para los pobres y que habría con esas transacciones de 100 millones de dólares o más violado las sanciones que los Estados Unidos impusieron a la República Islámica de Irán este señor Alizar Hacheminaya es iraní el fallado culpable de los delitos que se le acusaron pero por un supuesto error que cometió uno de los fiscales o dicen ellos que lo cometieron la jueza ordenó una investigación y posteriormente al señor que el juzgado había hallado culpable de los delitos como les digo de lavar dinero y de haber violado las sanciones pues le retiraron los carros y él anda muy feliz por ahí por la vida esta jueza como les digo ella llevó ese caso Alison Natton que en estos momentos está juzgando el caso de Gisley Maswell el caso está ahorita en receso va a entrar nuevamente en la segunda fase porque los abogados de Gisley Maswell han pedido que se acepten a esos 35 testigos y sin duda alguna esos 35 testigos van a hablar y bueno se está discutiendo si van a dejar o no que sean con nombres ficticios y el calendario para que se presenten porque van a ser mucho y esto podría alargar el juicio estas fotos que ustedes ven en pantalla son evidencias de la fiscalía fueron encontradas en la experticia que hizo un grupo de federales del FBI cuando llegaron a la casa de Jeffrey Einstein aquí en Nueva York y bueno ellos tomaron en custodia una serie de elementos de evidencia y estas fotos fueron presentadas por la fiscalía en el marco del juicio de Gisley Maswell son muchos los detalles yo quería traerles así como una abre boca de esto bueno se nos ha ido el tiempo y creo que ya nos tenemos que ir todos a mí me toca escribir tengo mucho retraso en mi trabajo debido entre otras cosas a que pues como me tuve que ir a Europa a hacer unos trabajos ahora tengo todo acumulado quiero darle las gracias a todos los que nos han acompañado hoy quiero si alguna persona tiene preguntas en estos momentos sobre el caso de Gisley aquí estamos todavía con la esposa del Chapo una condena para ellos lo dudo mucho la esposa del Chapo Guzmán prácticamente está libre de cargos hay mucho dinero y jueces nombrados y pagados por el narcotráfico bueno la esposa del Chapo fue condenada a 36 meses de cárcel pero se le va a eliminar o se le va a conceder el tiempo servido razón por la cual el resto es de nueve meses que estuvo presa en una cárcel allá en Virginia y esto se le está reconociendo todos cortados por el mismo patrón sin pelo y con gorrita a ver Nesta yo no sé de qué estás hablando pero bueno vamos a despedirnos vamos a despedirnos hasta mañana porque quiero seguirles llevando a ustedes esta información sobre los casos para que lo tengan más o menos claro y les pido que vayan a Venezuela Política porque ahí están todas las notas las pueden leer con mayor tiempo si tienen tiempo de hacerlo no dejen de leer que eso tal vez es uno de los objetivos de nuestros enemigos que dejen de leer no lo hagan miren que en la lectura ustedes van a conseguir una riqueza que no la van a conseguir en otro lado a ver aquí Lorena Machado nos pregunta Clíber Alcalá es encontrado culpable cuántos años aproximadamente le tocaría la condena él está la máxima condena que él enfrenta es cadena perpetua porque él tiene delitos muy graves de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos entonces y ser miembro de una organización criminal donde él tiene un rol clave es la misma foto que les voy a volver a poner aquí tienen esta foto allí aparece el cuadro y Clíber Alcalá Cordone está de primero en la organización criminal razón por la cual en la parte operativa de esa organización criminal por tanto enfrenta delitos de cadena perpetua y mínimos pueden ser hasta 40 años no se sabe porque solamente el juez a la hora de tomar la decisión es el que decide cuántos años va a pasar Clíber Alcalá en cárcel porque si él finalmente llega a ir a juicio y el jurado lo declara culpable él va a tener una condena más severa porque fue a juicio si él decide colaborar con la justicia va a tener una condena menos severa y si él decide declararse culpable y asumir su responsabilidad por los delitos y negociar con la fiscalía para no ir a juicio eso le da también una condena menos severa pero a la hora de tomar la decisión el juez la toma basada en tres aspectos fundamentales lo que se llama la guía de sentencias los grados de esa sentencia y un informe que hace la oficina de libertad condicional del buro de prisiones que hace varias entrevistas hace investigaciones a ver cómo cómo se portó él en la cárcel quién es si tiene antecedentes aquí o no etcétera todo eso opera en el caso de estar acusado de narcotráfico pues ya es una cosa un poco más compleja pero eso lo puede beneficiar y puede tener una condena menos severa hay personas que como Cliver Alcalá Cordones ha sido juzgado por ejemplo yo vi estuve en el caso de Wilter Blanco que era el jefe del cártel del Atlántico y pues el juez consideró una serie de elementos porque él se declaró culpable y ahí lo condenaron a 20 años y este hombre tenía una actividad criminal que a todas luces se veía superior a la de los del cartel de los soles era un cartel muy activo y él se declaró culpable asumió su responsabilidad y el juez le dictó 20 años de cárcel e incluso se dijo en esa oportunidad eso hace ya unos años atrás que él había colaborado con la justicia en el caso por ejemplo de Fabio Lobo hijo del expresidente de Honduras Pepe Lobo él fue condenado a 24 años de cárcel por formar parte de una organización criminal pero también de utilizar el poder político para hacer el negocio del narcotráfico y eso lo llevó a 24 años de cárcel en cambio les puedo contar el hermano del actual presidente de Honduras Juan Orlando Hernández el señor Tony Hernández fue condenado a cadena perpetua por delitos de narcotráfico entonces todo depende del juez de los cargos si es hallado culpable en todos los cargos muy probablemente pues él vaya a enfrentar cadena perpetua pero todo esto es especulativo porque es el juez el que toma la decisión con los elementos que están sobre la mesa al momento de que eso ocurra a ver qué más pero el juez le da largas a esto él no el Camila no el juez no le da la largas a esto el general Cliver Alcalá Cordones renunció a un juicio rápido aquí todo el mundo tiene derecho o a un juicio rápido o a un juicio lento en el caso de Alcalá Cordones él renunció a un juicio rápido y en estos momentos hay una serie de acciones que se están dando en ese proceso vamos a ver en qué resulta nosotros lo estamos siguiendo con con lupa porque este caso de Cliver Alcalá Cordones al igual que el del Pollo Carvajal generan un elemento base para lo que puede venir a futuro en el cartel de los soles nos despedimos hasta mañana quiero darle las gracias a todos por habernos acompañado desde nuestro super chat y desde las otras plataformas bueno vamos a ver si conseguimos un video por aquí muchachos busquen un video de Juancito para que nos despidamos y podamos seguir pues conversando un ratito aquí con la gente bueno que la gente se vaya despidiendo no sé si tienen por ahí uno de Juancito ok bueno vamos a ponerlo y nos vemos mañana mil gracias a todos recuerden ayuden al canal a buscar nuevos suscriptores estamos enterrados por los algoritmos y bueno a ellos no les gusta a veces lo que tratamos aquí pero nosotros vamos a seguir haciéndolo ok nos despedimos de todos Norma tenemos muchas cosas que hablar así que bueno vamos a seguir no nos vamos a cansar aquí tenemos preguntas vamos a tomar otra pregunta nos da tiempo de otra pregunta dale pues no sé de qué está hablando Camila y Norma pero bueno hoy en día los terroristas compran así bueno a veces me está así a ver Gaby lo de los narcos está en Black Rap no eso no se puede hablar por aquí a ver vamos a ver vamos a verlo desde Titi empieza a verlo desde el principio poquito a poquito ok bueno nos vemos nos vemos entonces ahora si nos vamos el pollo Carvajal tiene muchísimo que aportar debería ser extraditado estoy de acuerdo contigo pero hay gente que no cree que sea así así que vamos a esperar vamos a esperar a ver qué tal pues camino hablamos de Ghislaine ya y vamos a seguir hablando porque todo este caso es demasiado interesante lo tenemos que seguir hurgando ok les prometo que vamos a tener otro programa sobre Ghislaine Maswell también vamos a hablar de otros casos por ejemplo quiero que hablemos sobre los casos de Sidgo que son muchos peligrosos groseros ladrones que destruyeron no solamente la riqueza y la eficiencia que hubo en Sidgo una vez sino que se enriquecieron de manera grosera y andan por allí ahora como si nada hubiese pasado la justicia no le llegó a muchos de ellos lamentablemente pero ahora sí nos vamos con Juancito mil gracias por estar con nosotros nos vemos mañana mil gracias a nuestros moderadores a Nesta a Lontan a Tamaris Lope a Camino y nuestra querida Norma Flores también está acá y la bella Mictalia Chirino nos vemos mañana adelante con el video Danielita está orgullosa de papá aún sabiendo que es un narcotraficante pero esto realmente que le va a importar si puede cumplir su sueño y ser cantante a ella le falta a ella le falta voz para denunciar los negocios sucios que tiene su padre tampoco tiene voz para cantar pero pagando cuando canta hasta su madre Danielita está orgullosa de papá es un tipo inteligente y siempre ahorra tiene cuentas tiene cuentas en Suiza y en Panamá en Canadá y un par allá en Andorra ella sabe que esto no es normal pero prefiere hacerse la inocente un viaje por Europa servirá para olvidar que papi es delincuente Danielita ¿En qué país del mundo estás ahora? ¿En qué fiesta o concierto estás metida gastándote el dinero de la droga? Danielita invita a tus amigas a tu barco disfruta junto a ellas la buena vida no importa que tu papi sea un arco no importa que tu papi sea un arco concierto Amor Danielita ama tanto a su papá que sale con un mazo en la tele ella piensa que es como Pablo Escobar pero quizás su papi lo supere esto la hace sentir tan orgullosa entiendan que ella no tiene valores son los que la inculcaron en casa que por supuesto no son los mejores Danielita ¿En qué país el mundo estás ahora? ¿En qué fiesta o concierto estás metida? gastándote el dinero de la droga Danielita invita a tus amigas a tu barco disfruta junto a ellas la buena vida no importa que tu papi sea un arco no importa que tu papi sea un arco con los mejores ingredientes Cevichiro Peruvian Food and Sushi un restaurante tan peruano como el ceviche trae y sirve para ustedes en sus mesas lo mejor de la comida internacional ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.